Desde el enfoque psicosocial en la documentación de graves violaciones a derechos humanos, observamos que la cadena de detonantes que ocurren en algún tipo de ataque a periodistas, defensores de derechos humanos, producen en la persona muchos impactos que trastocan el desenvolvimiento de su vida. No solo a nivel psicoafectivo, incluso en su salud física, va a traer consecuencias en muchas de las dimensiones que componen al ser humano. En la parte social, familiar, la parte laboral, profesional, la parte económica, la parte de las creencias básicas, o sea, lo que nos permite decir qué me da seguridad en la vida, qué me hace estar parada en un lugar seguro, y eso es lo que sufre una ruptura brutal. Eso a su vez genera la ruptura del proyecto de vida. En los casos de las denuncias de este tipo de eventos, lo que ocurre en nuestro país es que la inoperante situación en la que vivimos para acceder a la justicia, en la gran mayoría de los casos que permanecen en impunidad, propicia en las personas un agravamiento de esos impactos psicosociales. Es decir, ocurre un continuum de violencia, que en este caso no va a ser producido por el perpetrador o perpetradora que haya trastocado la vida de la víctima. Ocurre el continuum de violencia y en esta ocasión por parte del Estado, por el Estado en su conjunto, porque intervienen todas las comisiones o instituciones públicas que están encargadas, o que estarían encargadas de permitir a la persona acceder a la justicia, a que se reconozcan los hechos y a que se repare el daño. Al no ocurrir esto, ese continuum que se va abriendo de violencia y de impacto sobre la persona, lo que produce es una mayor afectación a su alrededor, en sus familiares, en sus compañeros, colegas de trabajo, en su proyecto a futuro. La vida se trastoca totalmente y los objetivos, digamos, del día a día están metidos en la denuncia, en fortalecer su dicho, porque casi siempre recae en la víctima.